hola amigos aquí Domo357 y aquí en la parte 2 de este fabuloso mod llamado Tech Guns así que como digo siempre vamos a comenzar manos a la obra pues este mod trae incorporado sus propios mob hostiles como lo estás viendo aquí en este momento tenemos soldados zombies tenemos el agricultor zombie tenemos el minero zombie tenemos algunos soldados comandos bandidos tenemos un dictador que se llama el dictador Dave tenemos este cyberdemon que este podemos encontrar en el nether y nos da algunos ítems necesarios para algunos crafteos tenemos soldados esqueletos aquí tenemos al leatherface el de la matanza de texas bueno si como puedes ver tienes varios varios mob hostiles que vas a encontrar desde que empiezas a jugar y por eso te decía que debes de craftearte en un principio un arma porque estos de seguro te van a matar en el nether también encontramos los zombie pigman que como puedes ver ya vienen con armas y tenemos estos mutantes que no sé si consiguen en el nether o en el n y de verdad están muy muy poderosos aparte de eso hay un dungeon que se produce en este mod donde vamos a encontrar este alien también cuando te acercas a las estructuras que trae este mod que ahorita te las voy a enseñar te vas a encontrar con este helicóptero que por supuesto te va a atacar cuando te acerques a las bases enemigas cuando te acerques a las bases donde se encuentran estos soldados que te explique anteriormente este helicóptero no está nada fácil de destruir como puedes ver tiene 100 de vida de las estructuras que vamos a tener en este mod tenemos la pequeña estación del tren que como puedes ver exponía un chorro de mob hostiles pero en este tipo de estructuras vamos a encontrar en algunos casos un cofre donde vamos a poder recoger algunos ítems del mod o del minecraft otra de las estructuras que se generan en este mod es el bunker y también como te puedes imaginar exponer a sus mob hostiles y también tiene sus cofres donde puedes recoger varios ítems del minecraft o del mod también en estas estructuras vas a conseguir bloques decorativos que te puedes llevar para poderlos utilizar en la construcción de tu base para que ésta se vea mucho más bonita esto los puedes quitar con un pico de las estructuras que más me gustan es el portaaviones y esto lo vamos a encontrar donde hay agua en los océanos como puedes ver te expone a el helicóptero así que acercarte a estas estructuras va a estar un poco difícil y en este tipo de estructuras donde vas a conseguir los comandos o sea los militares que vimos anteriormente también por supuesto aquí vas a conseguir sus respectivos cofres y algunos bloques decorativos que trae incorporado el mod de los tipos de bunkers que consigues también en este mod están este tipos hay varios tipos de bunkers de dungeon de estructuras que se encuentran en este mod así que todo esto te lo vas a ir consiguiendo en el mundo de minecraft porque exponen bueno dependiendo las opciones que tú le coloques en el menú de configuración del mod vas a hacer que estas estructuras se exponen muy regularmente o que sean difíciles de encontrar otra estructura que encontramos en el mod son las barracas que es de esta forma y aquí vas a encontrar también cofres con muchos ítems del mod vas a encontrar siempre un chorro de mob hostiles también vas a encontrar estas estructuras que se llaman los castillos hay de diferentes tamaños hay unos muy pequeños y uno muy grande estos están fabulosos como puedes ver aquí hay otro tipo de castillo como te digo los castillos exponían en diferentes tamaños pero en todos ellos vas a encontrar cofres con mucho botín y vas a encontrar por supuesto un chorro de mob hostiles del mod así que este mod está súper divertido para que no solamente puedas craftear armas y puedas matar a los mob hostiles y divertirte un rato con ellos sino que también puedes irte a buscar las estructuras donde vas a conseguir muchos cofres con botín y vas a conseguir un chorro de mob hostiles aquí como puedes ver tenemos otro tipo de estructura que se llaman las barracas o la factory house hay algunas que exponían en el desierto y otras exponían en los lugares helados otra de las estructuras fabulosas que trae este mod son los campos militares y por supuesto como puedes escuchar también vas a encontrar los helicópteros aquí que van a estar defendiendo esta base aquí tienes otro campo militar mucho más grande como puedes ver este mod está bastante entretenido pues tu diversión no solamente se va a limitar a estar matando mob hostiles te acuerdas del alien que te enseñe pues este mod también trae sus propios dungeons donde está esta estructura aquí abajo vas a encontrar a estos aliens este es un dungeon que está lleno de mob hostiles y vas a encontrar cuando llegues al nido pues vas a encontrar un chorro de aliens como te lo digo instalar este mod y tratar de sobrevivir en él no es nada fácil por supuesto a este mod no le podían faltar sus estructuras o bloques decorativos tenemos dos tipos de puerta tenemos la tector que se craftea muy sencillo de esta forma y tenemos la bunker door entonces la bunker door se comporta como una puerta normal del minecraft dándole clic derecho la puedes abrir la puedes cerrar puedes colocar puertas dobles y al hacer esto al abrir una se abren las dos en cambio la tector se abre hacia los lados y para cerrarla pues le vuelves a dar esta puerta se cierra automáticamente estas opciones de la puerta las puedes cambiar si tienes en tu mano una crowbar que es como una llave inglesa de este mod que se craftea de esta forma muy sencilla y le das shift clic derecho sobre la tector le vas a poder cambiar sus modos internos estas opciones ya las conoces ya sabes si quieres que la puerta se active con una señal de resto esto te puede ser útil de repente si tú quieres que la puerta se active con una placa de presión o algún otro medio y ésta que se active con una señal de resto baja aquí para cambiar quién puede cambiar las opciones de la puerta en la opción modo es que si quieres que la puerta se abre manualmente ya sabes dándole clic derecho o si quieres que se active con una señal de resto aquí tienes que habilitar la señal de resto para poder hacer esto entonces cuando le das clic derecho ya no la vas a poder abrir pero como puedes ver al tener activa la opción de que se activa con señal de resto le puedo colocar una placa de presión y cuando yo paso encima de ella la puerta se abre o que sencillamente la puerta se active cuando pase un jugador por lo menos si yo paso bueno aquí lo tengo que colocar que esté siempre activa por supuesto por ejemplo cuando yo paso por la puerta me detecta y automáticamente se abre y la última opción es si quieres que la puerta se cierre automáticamente cuando tú pases por ella o que la puerta la tengas que cerrar tú por ejemplo al abrirla yo puedo pasar a través de ella pero ya no se cierra a menos que yo le dé clic derecho este mod trae un bloque decorativo que lo vas a poder craftear lo puedes encontrar en las diferentes estructuras que ya vimos se craftea muy sencillo de esta forma con arena y con un rubber bar este se craftea cocinando una raw rubber y esta a su vez la crafteas en el chemical laboratory colocándole cualquiera de los troncos que tiene el minecraft este mod también trae sus lámparas decorativas tenemos la lanter de color amarillo que ésta se craftea de esta forma muy sencilla como lo ves aquí abajo estas lámparas siempre están activas no necesitando una señal de redstone para activarse para craftear la linterna blanca sencillamente colocas en una mesa de crafteo la linterna amarilla y te da pues la linterna blanca la linterna blanca no solamente la puedo craftear en una mesa de crafteo normal del minecraft si te recordarás de la parte anterior cuando hice la explicación de la camo bench te dije que en esta maquinaria podías tintar no solamente las armaduras sino que podías cambiarle la estructura a los diferentes ítems de este mod que tienen diferentes estructuras como son los bloques decorativos si yo coloco la linterna amarilla de este lado como puedes ver me dice que hay dos opciones disponibles la opción 1 es la linterna amarilla y si le doy clic a la flechita me craftea la linterna blanca este mod también trae incorporada sus lámparas tenemos la amarilla que se craftea de esta forma muy sencilla como lo ves aquí y acuérdate para craftear la blanca puedes colocar sencillamente en la mesa de crafteo la amarilla o te puedes ir a la camo bench y ahí vas a poder craftear la lámpara blanca igual que la linterna amarilla la linterna blanca y estas lámparas no necesitan de una señal de redstone para activarse siempre están encendidas y estas las puedes colocar como lo ves aquí en cualquier parte de tu mundo las puedes colgar del techo las puedes colocar en el piso las puedes colocar en cualquier bloque etcétera 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 lo bueno de estas lámparas y linternas que las puedes romper con un pico o lo puedes hacer también con la crowbar y al romperlas no se destruye te sugiero que esto lo hagas o con un pico con la crowbar porque si lo haces con la mano va a ser muy lento el proceso existen en este modo otro tipo de luces que son las luces de neón y primero vas a tener que craftear esta que está aquí que se llama la doble neon light que se craftea de esta forma muy sencilla para poder craftear las otras luces de neón que ves aquí vas a tener que ir a tu camo bench colocar la doble neon light que es la que tú partes en un principio y las vas a poder cambiar aquí pero como te decía también en el principio de la review este mod también es compatible con otros mod y si tú tienes instalado el mod chisel vas a poder utilizar ese mod vas a poder cambiar la apariencia a estas luces de neón entonces por ejemplo si yo uso el diamante chisel del mod chisel puedo colocar esta luz de neón básica y voy a poder craftear las otras luces acuérdate estas no tienen crafteos por si las tienes que cambiar en la cama bench o utilizar el chisel mod este mod también trae incorporado varios bloques decorativos los cuales vamos a encontrar no solamente como lo viste en las estructuras que exponían en este mundo sino que los vas a poder craftear si yo crafteo el red container de esta forma muy sencilla como lo ves aquí a partir de él utilizando el mod chisel voy a poder crear los otros bloques o también utilizando la camo bench hay dos bloques decorativos que también tienen sus escaleras que es este que ves aquí el steel panel que tiene su escalera que se llama la steel panel chair y ésta se craftea muy sencilla de esta forma colocando los bloques como si fuera la escalera normal del minecraft y la otra es el carbon panel que también tiene su escalera ya sabes el crafteo es exactamente igual como si fuera el crafteo de las escaleras normales del minecraft el mod también trae incorporado sus propios bloques de concreto el primero que voy a craftear es el reinforces concrete que se craftea de esta forma muy fácil y a partir de él voy a poder craftear los otros bloques de concretos que ves aquí ya sea utilizando el chisel mod o colocando el bloque de concreto reforzado en la cama bench y a partir de él vas a poder craftear los otros bloques para que no te quepa duda si yo agarro algún bloque de concreto de estos por ejemplo este el concrete número 5 y le doy al jay me va a decir que éste se craftea en la cama bench o con el mod chisel no podía faltar en este mod las escaleras estas funcionan igual que los bloques la primera escalera que vas a craftear es la de metal que se creaste de esta forma muy sencilla y las otras escaleras las vas a poder crear con el chisel mod o las vas a poder crear en la cama bench lo fabuloso de estas escaleras es que no necesitas colocarlas con un bloque detrás las puedes colocar directamente en tu mundo funcionan como cualquier escalera normal del minecraft otro de los ítems decorativo es la red de camuflaje la camo netting la primera que vas a craftear es la camo netting woodland que se craftea de esta forma muy fácil y las siguientes camo netting las vas a poder craftear en el chisel mod directamente o en la camo bench no solamente tenemos la camo netting que me sirve para crear paredes de camuflaje sino que también tenemos el piso de camuflaje que se llama el camo netting top igual que las camo netting el primero que vas a craftear es el camo netting top que se crea de esta forma muy sencilla y los otros camo netting que ves aquí que son el de tipo desierto y el de tipo nieve igual que sus respectivas paredes los creas con el chisel mod o los creas en la camo bench hay otros bloques decorativos como son las escaleras de concreto y estos crates que ves aquí que tienen unas figuras muy bonitas con las que puedes decorar tu mundo no tienen crafteo no sé si todavía no es porque no tengan crafteo porque no están implementados o sencillamente porque son bloques decorativos que vas a conseguir en las diferentes estructuras y te los puedes llevar sencillamente rompiéndolos por último tenemos estos bloques decorativos que los vamos a encontrar en los dungeon donde expone a el alien ese que te enseñe allá estos bloques sencillamente los rompes y te los llevas contigo el monster hole y el military spawn point eso no los puedes craftear sencillamente los vas a encontrar en las diferentes estructuras y aquí es donde exponean los mobs hostiles son generadores de mobs los puedes sacar del creativo y al colocarlos en el piso después de cierto tiempo vas a ver que empiezan a exponear mobs hostiles las anti rat pills son pastillas anti radiación y todavía no están implementadas te recomiendo que cheques tu jade porque hay ciertos ítems que no tienen crafteos y no están implementados este modo todavía está en estado de desarrollo y su autor dice que todavía falta por implementar muchas cosas en el mod sobre todo el sistema de radiación en este mod puedes recibir daño por radiación pero todavía esto no está implementado ya habíamos visto en la parte anterior todas las armaduras que trae incorporada el mod que por alguna razón se me desaparecieron pero también este mod trae algunos ítems que son complementos para la armadura que yo pueda tener colocada vamos a ver cada uno de ellos la tactical mask la puedo colocar en el inventario interno que trae este mod de este lado en este lado voy a colocar la armadura y aquí voy a colocar los ítems que son el complemento de la armadura la tactical mask cuando yo me la coloco puedo activar la visión nocturna dándole clic en esta pestaña que está del lado izquierdo como puedes ver su estado actual está desactivada pero si le doy clic izquierdo activa la visión nocturna por cierto si quieres ver los crafteos ya sabes con el game otro de los ítems que puedo colocar en el inventario interno de este mod es el jet pack y éste lo colocó de este lado en mi parte de atrás tengo colocado el jet pack el jet pack lo que hace es que me permite volar mientras yo tenga presionada la barra espaciadora lo que sí debo tener cuidado es que al caer voy a sufrir daño para poder activar el jet pack debo de darle a esta pestaña que está aquí donde dice toggle jet pack ahorita lo tengo activado pero si yo lo desactivo como puedes ver por mucho que yo le dé a la barra espaciadora no pasa nada otro de los ítems que puedo colocar en este slot es el oxygen tank o sea los tanques de oxígeno y estos como lo podrás suponer me permiten respirar debajo del agua vamos a activar nuestra visión nocturna entonces está fabuloso esto para hacer buceo porque como puedes ver no se me gastan mis burbujitas por supuesto el oxígeno de este tanque se va gastando por cierto para poder usar los tanques de oxígeno no necesitas tener activada la opción del jet pack otro de los ítems que me puedo colocar en este slot es el anti gravity device y éste me permite volar como si yo estuviera en modo creativo dándole a la barra espaciadora dos veces como puedes ver a diferencia del jet pack al soltar la barra espaciadora no cae y el último ítem adicional que vamos a encontrar es el working glove que lo colocó en este slot y éste me aumenta mi velocidad de minado en un 10% mientras yo lo tengo colocado todos estos ítems adicionales se van gastando con el tiempo pero al consumirse por completo no se llegan a romper lo que tengo que hacer es volver a cargarlos entonces la tactical mask tiene en su interior una energy cell que es lo que hace que se active la visión nocturna el night vision google y ésta la recargo ya sabes en la charging station el anti gravity device utiliza una nuclear power cell para poder funcionar y cuando ésta se consume la puedo recargar en la chemical laboratory uniéndola con un enriched uranium y el enriched uranium se craftea en el reaction chamber que es esta maquinaria que habíamos visto anteriormente los tanques de oxígeno utilizan el compressed air tank y para poder recargar estos tanques de aire comprimido lo hago en el chemical laboratory colocando el tanque vacío junto con carbón el jet pack utiliza los tanques de combustibles y estos tanques de combustibles los relleno en el chemical laboratory utilizando lava y el working gloves sencillamente no se gasta pero recuerda que te agrega un 10% en la velocidad de minado como puede ver casi casi es como si estuviera en el modo creativo pues vamos a explicarte ahorita las características del inventario interno de este modo ya sabes en estos slots que están a este lado tú colocas la armadura del minecraft o la armadura del mod de este lado colocas los ítems especiales que tiene este mod aquí por supuesto colocas el escudo normal del minecraft en estos slots que están aquí vas a colocar tú las municiones de las armas que tú estés utilizando o alguno de los ítems como en este caso las energy cell o las baterías que requieren que requieren algunas armas para poder funcionar en estos slots que están aquí tú puedes colocar tu comida y cuando el jugador esté hambriento va a comer automáticamente sin que tú tengas que darle al botón derecho sobre el filete en esta pestaña que está aquí acuérdate te muestra las características especiales de resistencia que tiene la armadura del mod que tú tengas colocada encima y en esta pestaña que está aquí supongo que es para que tú coloques los kits de curación que van a ser implementado luego en otras versiones esto todavía no está habilitado para esta versión 1.12.2 que yo estoy revisando esta pestaña que ves aquí habilita el HUD o sea la información adicional de las otras pestañas que tú ves aquí como puedes ver al activar el HUD se me muestra información adicional en esta parte derecha de la pantalla si yo activo mi visión nocturna como puedes ver también se me muestra aquí abajo a la derecha esta pestaña esta pestaña que está aquí habilita o deshabilita el modo seguro si yo activo el modo seguro esto va a impedir que las armas puedan destruir los bloques o prenderles fuego a los bloques que sean combustibles como puedes ver también me lo indica en la parte derecha inferior de la pantalla en esta pestañita que está aquí si yo activo la opción de step assist va a funcionar como el salto automático del minecraft que me permite subir un bloque a la vez sin yo saltar es como tener activada la opción de auto jump del minecraft al activar el step assist como puedes ver también me lo muestra aquí abajo a la derecha y la última pestaña ya la habíamos visto es para activar o desactivar el uso del jetpack si tú abres tu manual y te vienes al capítulo que dice Tech Guns Inventory y le das aquí donde dice Tech Guns HUD te va a mostrar todos los símbolos que se muestran en la parte inferior derecha de tu pantalla como puedes ver te muestra si está activado el HUD si está activada la visión nocturna si está activado el save mode el step assist te muestra la durabilidad de la armadura cuando está en rojo es que la armadura ya está gastada y si te muestra amarillo quiere decir que la armadura está llegando a su estado mínimo este simbolito te muestra el estatus de tu batería como puedes ver tengo 254 de 64% de las baterías que tengo colocada y esta última te muestra si está encendido no el uso del jetpack antes de pasar a explicarte que hace cada una de las armas de este mod vamos a ver la última maquinaria que podemos craftear esta se llama la torreta y ésta se craftea de esta forma muy sencilla la torreta es una maquinaria que te permite colocar un arma encima de ella y lo que va a hacer es que va a disparar automáticamente el arma cuando detecta un mob hostil al accesar su interfaz con clic derecho como puedes ver tiene estas características por supuesto esta maquinaria funciona con energía efe en esta parte de la izquierda donde vas a colocar tu la munición que utiliza esta arma en este caso la tesla gun utiliza energy cell para poder funcionar en esta parte de aquí donde te va a colocar en este caso la batería que ya esté gastada y en este slot que está hasta aquí vas a poder colocar tu los upgrade para aumentar la durabilidad de esta maquinaria los upgrades son de cuatro tipos de hierro de acero de acero de obsidiana y de carbón cada uno de ellos aumenta la duración de esta torreta por supuesto el del carbón es el más fuerte las opciones que estás aquí ya sabes son las mismas opciones que habíamos visto anteriormente puedes activar o no esta maquinaria con una señal de resto ya sabes con una señal de resto muy baja o mantenerla siempre activada acuérdate que esta maquinaria utiliza energía efe para poder funcionar por eso yo le puse una batería del cíclic mod abajo esta pestaña que está aquí es para poder cambiar la configuración de quién es el dueño de esta maquinaria y quien la puede utilizar o no esta pestaña te permite configurar si va a atacar a mod pacíficos o no y esta pestaña que está aquí te permite especificar si vas a atacar otros jugadores por ejemplo si estás jugando en un servidor aquí no ataca a ningún otro jugador aquí ataca a todos los aquellos jugadores que sean tus enemigos aquí ataca a cualquier jugador ya sean neutrales aquí ataca a los aliados de tu equipo y aquí va a atacar a todo el mundo excepto a ti acuérdate que estas opciones que aparecen aquí es debido a que yo tengo instalado el mod eftb utilities esto se utiliza más que todo cuando estás en un servidor la distancia de ataque de la torreta depende del arma que tú le tengas colocada si yo tengo en mi mano la crowbar le puedo dar en la parte de abajo de la torreta clic derecho para que cambie la dirección de esta si va a mirar hacia abajo o va a mirar hacia arriba una de las cosas que no te había explicado de la crowbar es que si le das shift clic derecho sobre cualquier maquinaria la vas a poder quitar muy fácilmente por supuesto no funciona con las maquinarias que son de multi bloque también había olvidado explicarte que si tienes el manual en tu mano y seleccionas alguna maquinaria del mod le puedes dar a la tecla shift clic derecho y va a abrir automáticamente el capítulo donde está la explicación de esa maquinaria pues llegó el momento que tanto estabas esperando vamos a ver todas las armas que trae este mod este mod trae incorporado dos tipos de explosivos que se llaman la mining charge y la advanced mining charge estas se utilizan adhiriéndolas al bloque que tú quieras y si le das clic derecho sobre ella te abre su interfaz aquí vas a poder cambiarle el radio de acción que tomó en esta mining charge no lo puedes hacer le puedes cambiar su longitud que aquí máximo es de 5 y mínimo de 2 y le puedes cambiar la duración en segundos que va a esperar antes de explotar esto por supuesto para que tú puedas huir del lugar de manera segura como podrás suponer la advanced mining charge te permite ampliar el radio de acción hasta 7 su longitud hasta 10 y la duración en segundos bueno es exactamente igual como la otra mina pues ya habíamos visto la hand cannon esta necesita de las stone bullets para poder funcionar y lo que hace es disparar una sola bala a la vez no es muy rápida la otra arma simple que tenemos es la double barrel shotgun y necesita de las shotgun rounds la diferencia con la otra arma es que esta me permite disparar dos balas en secuencia antes de recargar de hecho me encanta este mod tenemos el revolver y este necesita de las pistols round dispara 6 balas en secuencia antes de volver a recargar tenemos el golden revolver y también utiliza las pistols round yo creo que este es un homenaje a la película de james bone el hombre de la pistola de oro la thompson smg utiliza la smg magazine puedo disparar ráfagas seguidas o puedo disparar de una en una bala la AKM utiliza la AKM utiliza las assault rifle magazine también puedo disparar de una en una o puedo dejar presionado el botón izquierdo el bolt action rifle utiliza las rifle rounds este dispara una bala a la vez pero la ventaja de esta arma es que puedo usar mira de francotirador con clic derecho el m4 assault rifle utiliza las assault rifle magazine y con esta arma también puedo disparar una bala a la vez o puedo dejarla pegada con clic izquierdo si le doy clic derecho acerca un poco la mira de infiltrator también usa las assault rifle magazine esta tiene mayor distancia o me permite utilizar la mira de francotirador con clic derecho y luego clic izquierdo para disparar como te podrás dar cuenta esta arma tiene un silenciador la pistol utiliza las pistol magazine y con esta pistola puedo disparar 18 balas a la vez la combat shotgun utiliza las shotgun rounds bueno esto lo puedes ver en el J si le das a la tecla U encima del arma puedes ver el tipo de munición que utiliza esta arma este rifle está fabuloso pues prácticamente de un disparo mata al mob hostil la MAC-10 utiliza las SMG magazine esta es un arma de repetición es como una metralleta está fabulosa el flamethrower o lanzallamas necesita que tengas en tu inventario los fuel tanks o sea los tanques de combustible pero este está fabuloso ven 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 con vamos vamos a ir a una parrillada por supuesto tengo que tener cuidado porque si me coloco encima de las llamas pues me voy a quemar como un tonto esta arma me encanta esta fabulosa aunque es un poco lenta el rocket launcher necesita los rockets el green reaper esta fabuloso para matar al helicóptero con clic derecho seleccionas y con clic izquierdo disparas por supuesto hay que tener cuidado porque también el helicóptero te dispara a ti esta arma también la puedes disparar sin seleccionar algún objetivo con clic izquierdo el green reaper también utiliza los rockets como munición al disparar los 4 rockets le das clic izquierdo y se vuelve a cargar completa tenemos un lanzador de granadas este está fabuloso dispara una granada que rebota y solamente hasta que toque al mob hostil o a su target es cuando va a explotar la granada como puedes ver puede rebotar y si no toca al mob hostil no pasa nada pero si rebota y toca al mob hostil bueno a ver si puedo en serio bueno la mala puntería de babo el rocket launcher usa de munición las granadas estas que están aquí que se craftean de esta forma muy sencilla en la metal press otra de las armas que encontramos en este mod es el AUG y este utiliza las assault rifle magazines con este rifle puedo hacer disparos sencillos de un solo tiro o puedo dejarla pegada con clic izquierdo también trae incorporada una mira telescópica si le doy al botón derecho del mouse el nether blaster utiliza las nether charge que se craftean en el chemical laboratory ya estamos empezando a hablar de armas poderosas así como puedo hacer un solo tiro a la vez presionando el botón izquierdo del mouse si dejo presionado este botón izquierdo hace varios tiros a la vez la biogun utiliza como munición el biotank el cual se craftea en el chemical laboratory con esta arma igual que las otras puedo hacer un tiro simple solamente presionando una sola vez el botón izquierdo del mouse o si dejo presionado el botón izquierdo hace tiros múltiples esta arma me encanta porque disuelve al mob hostil si yo dejo presionado el botón derecho del mouse el arma se va a cargar y va a disparar un pulso mucho más fuerte para realizar el disparo sencillamente sueltas el botón derecho del mouse esta arma es una de mis favoritas se llama la tesla gun y utiliza como munición las celdas de energía las energy cells esta prácticamente pulveriza al mob hostil con un rayo y lo bueno es que si el rayo atraviesa el mob hostil mata de un solo golpe a todos los mob que estén en su camino es que no se puede grabar el episodio o sea es que aparecen por docenas los mob hostiles o sea imagínate iniciar este mundo sin una sola arma es que exponían un chorro de mob hostiles si yo presiono el botón derecho del mouse esta arma tiene un pequeño zoom y así como puedo disparar tiros sencillos si dejo presionado el botón izquierdo del mouse pues ya sabes la light machine gun utiliza las lmg magazine que se craftean de esta forma muy sencilla puedo hacer tiros simples o puedo dejar presionado el botón izquierdo del mouse y funciona como una ametralladora si presiono el botón derecho del mouse tiene como un ligero zoom es que me encanta este mod es fabuloso la mini gun utiliza los mini gun ammo drum que se craftean de esta forma viste la película depredador esta arma está genial el sniper rifle sencillamente es un rifle de francotirador utiliza las as 50 magazine que se craftean de esta forma muy fácil digo puedes disparar desde lo lejos o le puedes dar clic derecho al botón del mouse y tiene un zoom fabuloso aparte que con esta arma con un solo tiro despacha de inmediato al mob hostil el vector utiliza las smg magazine esta sencillamente es una ametralladora y también si le doy clic derecho tiene un pequeño zoom también me permite hacer tiros simples dándole una sola vez un solo toque al clic izquierdo del mouse es que te digo bambino no te vas a cansar de este mod tiene un chorro de armas el assault rifle magazine utilizas las assault rifle magazine esto lo puedes ver en el J como te decía anteriormente este es un rifle de francotirador puedo disparar directamente así tiene una potencia descomunal si dejo presionado con clic izquierdo pero también tiene un super zoom el laser rifle utiliza también las energy cell este sencillamente dispara un rayo láser puedo disparar un tiro sencillo o también puedo dejar presionado el botón izquierdo del mago si le doy al botón derecho también tiene un pequeño zoom esta arma es de largo alcance es de largo alcance si quieres imaginarte que estás en star wars tienes el blaster rifle este también utiliza las energy cells también tiene un zoom con clic derecho y si dejas presionado el botón izquierdo del mouse pues ya sabrás te presento la blaster shotgun también utiliza las energy cells esta arma al dispararla se expande o sea como puedes ver hace un solo tiro pero al mismo tiempo está disparando como varios tiros en el área también tiene un pequeño zoom y si yo dejo presionado el botón izquierdo del mouse el sonic rifle también utiliza las energy cells y dispara un rayo sónico con esta arma solo puedo hacer tiros sencillos pero como puedes ver tiene un largo alcance te presento la advanced magazine ya sabes la advanced magazine rounds el pulser rifle también utiliza las advanced magazines esto está genial de verdad está genial este mod y si le doy click derecho puedes ver como se destripa el zombie con zoom si yo me posiciono sobre el arma también me muestra el tipo de munición que utiliza esta arma como puedes ver me dice que el de atomizer pistol utiliza la energy cell a ver momento que me están disparando quieres sentirte como un extraterrestre como un alien tienes el alien blaster esta arma no tiene un gran alcance pero cuando lo disparas al mob le prende fuego no todo en este mod son armas para matar a los mob hostiles el power hammer que utiliza el aire comprimido el compressed air tank que acuerate este se craftea en el chemical laboratory te sirve para hacer minería también me sirve para romper la tierra el rayo de la muerte nuclear utiliza las nuclear power cells que más quieres que te diga de este mod bambino es que está genial el gauss rifle utiliza dos tipos de municiones utiliza la energy cell y utiliza los gauss rifle slug tiene nada más y nada menos que 40 de daño esta arma es otra de mis favoritas aunque es un poco lenta pero es muy efectiva el guided missile launcher utiliza también los rocket como lo utilizaba también los otros lanzamisiles si le doy click derecho esta arma a diferencia de los otros lanzamisiles me sirve también para poner como un target a los mob hostiles el mining drill también es otra arma que nos sirve para matar a los mob hostiles bueno con todas las armas puedes matar a los mob hostiles pero esta es más que todo para hacer minería si con el arma anterior para hacer minería estaba fabuloso con esta 3x3 bloques de una sola vez el nuclear power cell que utiliza las power cell como munición es el arma más poderosa para matar a los mob tiene un daño de ataque de 50 cuando estás cerca del mob y 15 cuando el mob está lejos con esta arma prácticamente eres invencible es indistinto si le das con click izquierdo o con click derecho pero si dejas presionado el botón derecho del mouse un tiempo y lo sueltas boquete para el mundo por supuesto no podían faltar las tick grenades que las lanzas con click derecho del mouse y las granadas fragmentarias que también las lanzas con click derecho del mouse y si bueno bambino si así lo que te gusta es la pelea cuerpo a cuerpo tienes un cuchillo para destazar a todos los mob hostiles de este mundo te digo este mod está súper completo una de las cosas que no te había explicado de las municiones es que no necesitas abrir tu inventario con la tecla E para colocar las municiones en estos slots si tú la tienes en tu barra principal la seleccionas le puedes dar click derecho y el mod la va a colocar directamente en el slot correspondiente bueno todos estos slots son para colocar municiones aparte que así como tenemos las municiones normales que ya las hemos visto cuando vimos los ejemplos de cada una de las armas también existen las municiones que son incendiarias que ya te podrás imaginar que es lo que hacen estas municiones pero estas municiones no las vas a poder colocar directamente en el inventario primero vas a tener que craftearla junto con el arma que tú deseas por ejemplo yo agarro un rocket launcher y si me fijo en el J tengo que craftear un nuevo rocket launcher que acepte esta munición la forma de hacerlo es colocar el arma que tú quieras más la munición incendiaria y te da una nueva arma que acepta ese tipo de munición y ni te imaginas lo que hace el rocket incendiario para que veas otro ejemplo tenemos la light machine gun la uno con la lmg magazine que es su munición pero la incendiaria y creo la nueva arma que acepta ese tipo de munición a la hora de matar a los mob hostiles también les prende fuego y bueno bambinos perdón aquí concluye la explicación de este mod si te encantó este vídeo ya sabes déjame un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a mi canal para que estés pendiente de otras reviews aquí ha sido babo 357 y me despido adiós y te ofrez y te des canales